¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con prevención, tu salud sí avanza. Mole de la abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano. Una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Lo que no se comunica simplemente no existe. Entonces somos lo que comunicamos. Las invito a ver cada semana el programa Charlamanía, fusión temática de tiempo y espacio. Todos los jueves a las 8 de la noche. Por TV3 Telefico y TV28 Televisión de Guauchinango. Medios, música, mundo, masisterio y mucho más. Y además disfrutar de los mejores materiales en la página de Charlamanía. Búscala en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube. Porque aquí la pasamos de lujo. ¡Charlamanía! ¡Suscríbete! 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 Están cantando las colonias Matraruca, saludan a nuestra reina, está presente en Minchuca, todos olvidan su pena. Las colonias Matraruca, saludan a nuestra reina, está presente en Minchuca, todos olvidan su pena. Minchuca, saludan a nuestra reina, está presente en Minchuca, saludan a nuestra reina, está presente en Minchuca, todos olvidan su pena. Minchuca, saludan a nuestra reina, está presente en Minchuca, todos olvidan su pena. ¡Échale, compadre! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Salones de fiestas, princes, valentinos y aries, tus eventos están en el mejor lugar! ¡Te ofrecemos! ¡Rete de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido! ¡Todo a precios accesibles! ¡Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue! ¡México, Tepec, princes, valentinos y aries son la mejor opción para tus fiestas! ¡Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar! ¡Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción! ¡En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana! ¡Porque en Mueblería Guadalupana usted siempre gana! ¡Visítenos en Reforma 103bis en Jicotepec de Juárez, Puebla! En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras Con precios sin competencia en toda la región Casa Don Gil Plan a la región Grat SHEix Univarié Guadalupana Univarié Guadalupana Sangre, Univarié Guadalupana arms cruzáidir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ven y vive la moda vaquera en Mundo Vaquero. Tenemos las mejores marcas en botas y botines. La más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, TomStone y Justy. Viste a todo galope en Mundo Vaquero. ¡Gracias! 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 Porque usted lo merece, EconoSuper, le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios, aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en EconoSuper. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Le ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos.